Seguimos con Salsa en mi puerto número 8, hoy aquí en Palomino y para toda mi gente palominense, Salsa es lo que hay con su orquesta, Saperoco, la resistencia salsera del Callao, recordando al gran Cuco Baloy. ¡Naciste para ser mala y mala será! Mientras vivas, en el corazón de acero, el alma como una piedra, naciste para vivir. ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¡Naciste para ser mala y mala será! Mientras vivas, te pregué mi cariño, yo la treco a ninguna, y no supiste apreciar. Yo intento el momento de noche de invierno, mi brazo moreno que sirvió de abrigo. Y ahora es criminal porque lo bebiendo, me casa a los mios. Eres, eres criminal, eres, eres criminal Tanto como yo te amé y no me supiste amar Eres, eres criminal, eres, eres criminal Qué mala hembra, qué mala hembra, qué mala hembra tú eres mamá Eres, eres criminal, eres, eres criminal Que no, 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 no Que no te vuelvo a adorar Eres, eres criminal, eres, eres criminal Ahora busca quien te quiera, quien te adore, oye mujer Ay, tú no sabes querer Eres, eres criminal Eres, eres criminal Que yo me voy con esos perros Me hago cerco la gente que se vuelve loco Eres, eres criminal Eres, eres criminal Que no, 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 mavida Que no, 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 te vuelvo a amar Eres, eres criminal Anda pues Eres criminal Eres, eres criminal Eres, eres criminal Recuerda, recuerda, recuerda La acelerada que yo, yo, yo Me ponía a cantar Eres, eres criminal Eres, eres criminal Contigo no, 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 no No vuelvo más Por bandolera, falsa y mentirosa Eres, eres criminal Eres, eres criminal Ahora busca Otra que cante Porque yo, yo, yo No te canto más Eres, eres criminal Eres, eres criminal Opa 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 No, no, no Esa, Juanita A gozar Sale Saperango Saperango Opa Música Sabrosura total para ti, Susanita, con mucho cariño Y para Anita, claro que sí Gracias por permitirnos estar aquí Disfrutando de la gente de Palomino Y la gente que llega aquí a Palomino Donde siempre hay salsa, señores Aplausos Aplausos Aplausos